Gracias, Peter. Bueno, yo primero pido un poco de comprensión y disculpas porque mi presentación no va a ser tan gráficamente interesante como la que hace Peter, sino que es una presentación manual. Si yo fuera Inés, seguramente no podría hacer esta presentación porque, como sabéis, hace poco se ha eliminado en Finlandia la posibilidad de dar clases de caligrafía a los niños que están empezando porque dicen que eso no tiene hoy sentido, teniendo en cuenta la cantidad de medios informáticos que hay. Pero cuando uno ha dejado de trabajar y es jubilado no tiene más remedio que escribir a mano porque no tiene personas que le ayuden. Sí, es fácil. Las personas del equipo de Peter me ayudan. Muchas gracias a ellos porque, a pesar de todo, puedo dar esta charla. Y yo creo que vamos a poder verla porque mi caligrafía me parece que no es malo. El contenido de estas fichas, como veis aquí, es barrer, hacer muy rápido. Vais a verme pasar, además, muy rápidamente. Hay una presentación, una colección de fichas completas, de 140 y tantos fichas, que se acordará en el contenido del curso. Aquí se van a dar unas cuantas nada más. Vamos a hablar un poco de los métodos de fiabilidad estructural, tal como lo tratan los códigos. Ya he dicho que una filación sería que los códigos tuvieran un método basado en los corrientes parciales, una técnica similar para la evaluación de estructuras existentes. Todavía eso no es posible, aunque se están dando pasos. Un modelo básico para entender los conceptos de fiabilidad estructural, también básicos. Vamos a hablar algo de los factores parciales y valores característicos de mi diseño, que ha hablado Peter sobre ellos. Y vamos a ver cómo se pueden enlazar para que sean útiles en la reevaluación de estructuras. Vida de servicio e indicadores de fiabilidad. El índice de fiabilidad y su relación con el periodo de referencia, lo ha comentado Peter, que no es lo mismo proyectar para un periodo de 50 años que para un periodo de 1 o de 10, para una vida residual determinada. Hablaremos una descripción paramétrica de las variables y de los modelos. Esto es un poco de teoría estadística, aunque Peter también ha mencionado que hay parámetros claves que ligan la seguridad de las estructuras de una manera privilegiada. Hablaba de sexo. Yo me gusta más utilizar sin verso un parámetro que llamaré lambda. Hablaba de factores de sensibilidad. Todo eso lo vamos a ver ahí, aproximadamente. Hablaremos de la calibración de factores parciales, porque si ha habido ya calibraciones para conseguir los factores parciales que hoy día tienen los códigos estructurales en relación con las edificaciones nuevas, también en el trabajo que se está haciendo en relación con la evaluación de estructuras existentes, es posible que podamos también hablar algún día de algún esquema parecido en relación con esos factores parciales. Muy ligado a la reevaluación está la relación entre fiabilidad y experimentación. Y, Peter también lo ha dicho, cuando ponía en prueba o a prueba a un grupo de expertos para decidir cuál era, a su juicio, la resistencia que después iba a medir la prensa de una probeta, hablaremos del enfoque valleseano, que es el enfoque que recoge este punto de vista mal llamado subjetivo, aunque todavía para desacreditar la estadística valleseana se le llama subjetivo. Hay otros especialistas que le llaman de juicio técnico. Es un enfoque basado en el juicio técnico que se supone que es un juicio racional. Y muchos códigos, estos filtros y, por supuesto, publicaciones expertas para que este juicio técnico esté dentro de una base racional de decisión, que se pueda elegir de alguna manera esas expectativas de forma inconsistente. Bien, los códigos hoy día partieron de métodos deterministas históricos, empíricos, empezaban a utilizar ya factores de seguridad o colectivos de seguridad. Esto lo han utilizado toda la vida, que calibraban de acuerdo con la experiencia y llegaban a tener, obviamente, un método basado en factores parciales de seguridad. Estos códigos siguen basados y siguen utilizando, básicamente, el método de los factores parciales, pero hacia él han confluido de manera diferente, dando por bueno los métodos de dimensionamiento que se utilizaban con los métodos deterministas clásicos, con métodos hoy día probabilísticos. Hoy día, cuando yo leo el eurocódigo cero, no me parece exactamente un libro igual que el método de los procedentes parciales que leía cuando yo estaba estudiando en los años 70 la carrera, a principios de los 70. Me parece muy distinto. Está basado en cosas parecidas, pero sustentadas estadísticamente en un análisis muy serio y muy constante que ha surgido al utilizar métodos probabilísticos más sencillos, como es el método de primer orden de fiabilidad, o más complejos o completos, que serían métodos probabilísticos completos. En base a calibrar sus resultados con los coeficientes de seguridad, que se han ido variando, con los tres confluimos hoy día en un método de los coeficientes parciales, en el eurocódigo basado en que se basa en el eurocódigo cero y luego se extiende en los demás eurocódigos bastante ligado con conceptos de fiabilidad que a mí personalmente me satisfacen y que creo que enriquecen mucho los métodos. Aquí tenéis un poco, no me voy a introducir mucho en esto, pero en qué se basa cada uno de estos métodos que habéis visto o procedimientos de aproximación hacia un resultado que hoy día consideramos satisfactorio, bien es cierto que mejorable. Los códigos estructurales se basan en la calibración que se consigue con los métodos dos o tres, que son el método de los dos únicos momentos o basado en la normal o métodos exactos, ¿de acuerdo? No se utilizan distribuciones de probabilidad, cuando nosotros vamos a calcular no utilizamos distribuciones de probabilidad, también lo ha dicho Peter. Generalmente utilizamos funciones de estados límites lineales o cuasilineales. La incertidumbre la tenemos en cuenta solo mediante factores arbitrarios y el resultado es ese método que he dicho. En cambio, cuando ya empezamos a introducir la estadística, si bien es cierto que en este método todo se puede explicar por geometría analítica y no necesitamos todavía demasiada la estadística cuando utilizamos para caracterizar la incertidumbre de las variables solo dos parámetros, como son la localización por la media y la dispersión por coeficiente y variación, eso es equivalente a utilizar solo variables aleatorias normales, las funciones de estado límite serían lineales o linealizables. La incertidumbre ya empezamos a preocuparnos de ella, incertidumbre de los modelos, incertidumbre del resultado de una probeta en un forjado y no cuando se medía en una probeta in situ, etcétera. Pues empezamos a preocuparnos y incorporamos variables aleatorias o alteramos, normalmente corrigiendo los parámetros de localización y de dispersión. Y el resultado final es que podemos hablar, como luego veremos después, de probabilidad de fallo y de índice de fiabilidad, pero de forma nominal. No son verdaderas probabilidades de fallo o verdaderos índices de fiabilidad si lo intentamos relacionar directamente con la probabilidad de fallo. Son nominales, pero a efectos comparativos valen perfectamente estas probabilidades de fallo nominales. Los métodos exactos darían una probabilidad de fallo, digamos, no tan perfecta como parece indicar este cuadro, porque la estimación de los parámetros está exenta de la incertidumbre de tipo estadístico, luego lo comentaré, y luego la teoría de la decisión, donde se mete el riesgo, que es la clave final de todo este recorrido. En relación con el modelo básico de fiabilidad estructural, nosotros basamos este estudio en el hecho de que, como hay dos partes esenciales que afectan a la sensibilidad de una estructura, que son las acciones por un lado y sus efectos, y la resistencia, capacidad portante, etcétera, lo que queramos llamar la respuesta de la estructura por otro, tenemos que confrontarlos para ver si se alcanza de esa confrontación un nivel de seguridad razonable. Confrontar la resistencia con un margen. Podemos que cuando estamos diseñando, dimensionando, le damos margen a la resistencia para que pueda soportar las solicitaciones o los efectos de las acciones. Con los efectos de las acciones, aquí en la resistencia incluirían muchas variables, en un caso general. Influirían las dimensiones de la sección, la resistencia de los materiales y su incertidumbre. Siempre que hablo de una variable, la incertidumbre. El hecho de que si los modelos que utilizamos para dar ejemplo a los estados límites son más o menos correctos y tienen también su incertidumbre. Todo eso se traduce, como ha dicho antes Peter, me vais a perdonar que de vez en cuando me baja agua porque estoy un poco seco, se traduce en un primer concepto relacionado con la seguridad, que es intuitivo y que los ingenieros lo tenemos que manejar, que sería el margen bruto de seguridad. Es decir, si esta resistencia en promedio tiene un valor como MUSU-R y la acción, la solicitación, los efectos de las acciones en promedio tienen un valor como MUSU-E, E de efectos y R de resistencia, esta diferencia ya es un primer indicador de fiabilidad. No es el indicador de fiabilidad perfecto, no es adimensional, es un primer fallo, no es invariante si se produce un cambio de cálculo de la respuesta y de los efectos de las acciones. Vamos a generar diferentes niveles de este margen bruto, pero es un margen inicial. ¿Cómo podemos nosotros mejorar este margen? Pues este margen lo vamos a mejorar dando juego o dando entrada a la teoría de la probabilidad, para hablar de estas cuestiones que hablaba antes Peter, de lo lógico a lo mejor es coger como valor representativo de una resistencia un valor a la izquierda, un cuantil determinado y como valor representativo de los efectos de las acciones un valor a la derecha y comparar estos cuantiles en lugar de comparar los valores medios. También hay otro índice de seguridad que podríamos obtener directamente desde gráfico, que es simplemente el llamado coeficiente de seguridad central, que es el cociente entre el valor medio de la resistencia y el valor medio de los efectos, aunque tampoco es un buen indicador de fiabilidad. Y posiblemente, el mejor indicador de fiabilidad que podamos sacar de este gráfico sería decir, si yo hablo de un margen de seguridad que ya no es en sí mismo la diferencia de sus medias, sino la diferencia del valor de resistencia que haya demostrado una estructura y del valor de las acciones, ese margen de seguridad sería una variable aleatoria, por serlo tanto la resistencia como el efecto de las acciones y la probabilidad de que en un momento determinado los efectos de las acciones superen a la resistencia, que es lo que conoceríamos como probabilidad de fallo. Esta probabilidad de fallo, si se puede calcular, y ahora veremos que sí, en este modelo simple, ya sí es un indicador de fiabilidad importante. Mucho mejor que la diferencia de medias o que la diferencia de valores característicos o que el cociente entre las medias o que el cociente entre valores característicos, que en cambio sí que es un indicador de seguridad bastante razonable, lo que justifica que utilicemos valores característicos en el cálculo, porque se ha comprobado que un factor de seguridad que sea un mero cociente de valores característicos elegidos convenientemente, se aproxima mucho más a un indicador de seguridad invariante, adimensional, cercano al concepto de seguridad que vamos a ver ahora. Pero de este diagrama o de gráfico de esta ficha nos quedamos con la idea de que la probabilidad de fallo es, sin duda, el mejor indicador de fiabilidad o de seguridad, teniendo en cuenta este modelo tan sencillo que propongo, es decir, una resistencia, posiblemente un conjunto de varias variables, unos efectos de las acciones en un determinado estado límite, su diferencia y la probabilidad de fallo. Como si ahora introducimos un poquito más la estadística y aceptamos que tanto la resistencia como los efectos de las acciones pueden modelarse a través de una distribución normal, estaríamos hablando entonces de que esa probabilidad que veíamos en la transparencia anterior podría ser perfectamente calculada porque esta variable aleatoria que es el margen de seguridad también es normal y tiene estos parámetros que la identifican, una media que es la diferencia de medias y una varianza que es la suma de las varianzas si ambos, la resistencia y los efectos de las acciones son independientes. Entonces, con esa normalidad de este margen de seguridad y estos parámetros se produce esta figura en la cual se ve perfectamente que la probabilidad de fallo se puede ahora redefinir como la probabilidad de que el margen de seguridad sea negativo y por tanto todo lo que queda a la izquierda del cero es en esta cola de esta distribución la probabilidad de fallo, pero resalta otro parámetro importantísimo en este gráfico, es el gráfico de la de la densidad de probabilidad del margen de seguridad. Resalta que la distancia entre este punto y cero, estaríamos hablando, fijaros que este punto es el margen de seguridad que hablábamos antes, diferencia de medias, pues la distancia, ese valor, la distancia es beta veces la desviación típica siendo beta otro indicador de fiabilidad que está íntimamente relacionado con la probabilidad de fallo. Este valor de beta, que ha podido ser introducido ahora aceptando que esta es una distribución normal, es simplemente el cociente entre la media del margen de seguridad y la desviación típica, cosa interesante por tanto, el inverso del coeficiente de variación, hay una relación extraordinaria entre beta y los coeficientes de variación. Esta es la razón fundamental por la cual, mientras que en teorías estadísticas se utiliza mucho más como medida de inversión, la desviación típica y la varianza, en teorías estadísticas de fiabilidad estructural se utiliza mucho más el coeficiente de variación, porque tiene una relación magnífica, privilegiada, con el índice de fiabilidad beta. Bueno, aquí tendríais una fórmula, que tampoco interesa mucho ahora, que liga la probabilidad de fallo con esta variable aleatoria diferencia de resistencia y efectos de las acciones, y lo importante es esta parte de abajo, que trasluce la relación íntima que hay entre el índice de fiabilidad y la probabilidad de fallo en este modelo tan simple. Hemos tenido que utilizar la estadística, para dar entrada a esta relación. Hemos tenido que utilizar la distribución normal. Veremos a ver que, a pesar de que hemos utilizado la distribución normal, que nos relaciona el índice de fiabilidad con la probabilidad de fallo, de esta manera que no voy a insistir, solamente quedaros con la idea de que se utiliza la función cuantil de la normal unitaria. El símbolo phi mayúscula es el indicador de la función de distribución inversa cuantil de la normal unitaria. Y, como veis, el índice de fiabilidad es, con signo menos, el cuantil que corresponde a una probabilidad de fallo, la que corresponde en cada caso, en una distribución normal unitaria. Esta relación se puede usar siempre, aunque luego no se hayan utilizado variables aleatorias normales para calcular la probabilidad de fallo. Porque es simplemente un cambio de escala. Y, como cambio de escala, aunque se haya utilizado Gumbel o lo normal o lo que sea, si tú has podido calcular la probabilidad de fallo con cualquier otra distribución, al final podrás calcular el indicador de fiabilidad mediante esta expresión. Porque es, repito, un cambio de escala. Un cambio de escala importante. Tiene, naturalmente, también su interés teórico y práctico notable el indicador de fiabilidad. Pero indica que, mediante un cambio de escala, yo cambio probabilidades por índices de fiabilidad, que es lo que voy buscando. Aquí tenéis un poco, de acuerdo con esa fórmula que hemos visto, algunas relaciones que dan valores de la probabilidad de fallo con indicadores de fiabilidad. Él hablaba de riesgos. Nosotros hablamos de…, que es una cosa parecida, pero diferente. Nosotros hablamos de probabilidades de fallo para las cuales han sido calibradas los códigos actuales. Y, para los estados límites últimos, normalmente, del orden entre 10 con menos 4 y 10 a la menos 5. Y estamos hablando de niveles de indicadores de fiabilidad, de índices de fiabilidad del orden de 3, 4, 5. Esos son valores ordinarios en el cálculo de estructuras nuevas. Y se pueden matizar para la revaluación de estructuras existentes o se pueden cambiar cuando hay algunas indicaciones diferentes. Habéis visto…, vamos a ver, un gráfico igual que el anterior, pero en una escala dimensional que a mí me gusta mucho, porque el gráfico precedente…, me parece que no me va a ver la cámara…, es positivo, tal vez, otra vez en la posición en que estaba. Así que yo me muevo bastante. Este gráfico…, este gráfico tiene la ventaja de que no aparece el beta o el sigma como aparecía en la otra cuando yo dibujaba la distribución normal en ejes ordinarios, estando aquí, el margen de seguridad, diferencia entre resistencia y efecto de elevaciones. Cuando la cambio de escala y la pongo a escala unidad, las variables aleatorias se ponen a escala unidad cuando se dividen por su desviación típica. Eso es ponerlas a escala unitaria. Cuando se pone a escala unitaria este gráfico, entonces, aquí están los tres…, la clave de lo que a mí me parece la fiabilidad estructural en plan simple. La relación entre el índice de fiabilidad, distancia entre el valor medio de este margen relativo o a escala unitaria, la probabilidad de fallo, sigue sin moverse, es el área sombreada, y aparece de forma notable el coeficiente de variación, en realidad su inverso, del margen bruto de seguridad. Aquí está una relación paradigmática de la seguridad moderna. Índice de fiabilidad, probabilidad de fallo, coeficiente de variación del margen bruto. Este coeficiente de variación del margen bruto se va a trasladar después. Es decir, si tiene éxito este reescalado, este cambio de escala unitaria del margen bruto, ¿por qué no va a tener éxito el mismo tipo de cambio de escala en las variables de resistencia y efecto de las acciones? Pues claro que lo tiene, y lo tiene además clamoroso, como vais a ver en el gráfico siguiente. Cuando reescalo las variables aleatorias y las pongo a escala unidad, su desviación típica es la unidad, sucede que estas variables quedan siempre centradas en el inverso de su coeficiente de variación. Por ejemplo, la resistencia escalada por su desviación típica se centra en el inverso de su coeficiente de variación, se centra y además tiene escala unidad. Y los efectos de las acciones es lo mismo. Escala unidad en ambos casos significa que la campana de Gauss es en ambos casos la misma. Es la campana unitaria desplazada. Aquí la desplazamos hasta llevarla al inverso del coeficiente de variación de la resistencia, aquí la desplazamos hasta llevarla al inverso del coeficiente de variación de los efectos de las acciones. Con este desplazamiento dibujo este gráfico que para mí tiene una importancia excepcional. Si yo dibujo aquí la resistencia partido por la desviación típica de la misma, escala unitaria, y dibujo aquí los efectos de las acciones partido por su escala, tenemos también escala unitaria. En esta escala unitaria el punto central de las dos distribuciones, que es este, el punto central, el punto que tiene como media la media de la distribución de resistencia, que es en esta escala el inverso del coeficiente de variación, y aquí lo mismo, sería un punto en el cual, por ser la resistencia mayor que la solicitación, este punto central es el que, siendo de ecuación r menos e igual a cero, lo he cambiado de escala para que se refleje en este gráfico de forma conveniente. Si las escalas de estas variables fueran las dimensionales de siempre, esta línea sería la de 45 grados. La resistencia, por un lado, los efectos de las acciones, pero en esta escala, en estas escalas nuevas, que son escalas unitarias, no es la línea de 45 grados, tiene por pendiente este ángulo, que están aquí dados los datos, concretamente el cociente de escalas. Pero aquí vienen, de nuevo, sin necesidad de utilizar ahora distribuciones de probabilidad, sino simplemente geometría analítica, los mismos conceptos que hemos hablado antes de índice de fiabilidad, probabilidad de fallo e inversos de los coeficientes de variación, puestos juntos en un mismo gráfico. Este gráfico se puede dar de muchas maneras, se puede tipificar las variables aleatorias para centrarlas en el origen, se pueden no tipificar, se pueden incluso no cambiar de escala y en lugar de ser circunferencias, son elipses. Pero este gráfico, con las variables escaladas de la forma que yo digo, creo que tiene una virtud importante, porque siendo estas, siendo estas, perdón, las curvas de nivel de la función de densidad de la normal bivariante, porque ahora hay dos variables aleatorias y entonces es una normal bidimensional, estas son las curvas de nivel. ¿Por qué son circunferencias? Porque, como hemos dicho, que todas las campanas de Gauss tienen la misma figura, por estar a escala unidad, inclusive lo tienen. Si yo doy una sección por aquí, que represento con esta campana de Gauss, lo tienen, cualquier sección que yo dé diametral tiene esta figura. Entonces, aquí quedan al descubierto todos los conceptos de seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es el margen de seguridad aquí? Si esta es la zona segura, la que divide esta línea en la parte de la derecha y esta es la zona de fallo, la que divide esta línea en la parte de la izquierda, inicialmente, si solo comparásemos valores medios, naturalmente estaremos en una zona bastante segura. Lo que pasa es que esa seguridad es falsa, porque no estamos teniendo en cuenta la dispersión de las variables aleatorias. Una manera de tener en cuenta la dispersión de las variables aleatorias es, ¿por qué camino voy más rápido al fracaso? ¿Por qué camino desde el punto M, desde el punto de seguridad central, voy más rápido a la zona de fallo? Por el de máximo descenso, por la diferencia del vector gradiente de esta línea, de acuerdo, de estas curvas de nivel. Entonces, la distancia entre el punto M y este punto D, que él decía, me parece que decía, es punto de comparación, comprobación. Yo le llamo punto de diseño, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Efectivamente, para diseñar es mejor ya hablar de punto de diseño, para comprobar o revaluar es mejor hablar de punto de comprobación. Este punto de diseño está perfectamente determinado porque es el punto más central al cual alcanzo la inseguridad de manera más rápida desde el punto central. La inseguridad alcanzo dejándome caer por esta campana de Gauss bidimensional y la alcanzo aquí, en este punto. Este, por tanto, es el indicador de seguridad más lógico. Es geométrico, no me ha hecho falta. Yo puedo calcular este punto de comprobación o punto de diseño sin más que proyectar este punto de forma perpendicular a la ecuación de estado límite, que es esta línea. Lo puedo comprobar. En este gráfico también se ponen en evidencia los factores de sensibilidad que hablaba antes Peter. La distancia entre este punto D, en su proyección horizontal hacia este eje vertical, y el centro de la función de densidad de los efectos de las acciones tipificados, esta distancia es menos alfa sue por beta. Pues aquí se forma un triángulo. Si llamo alfa al vector de cosenos directores en la dirección perpendicular a esta línea, o lo que es igual en el crecimiento de las curvas de nivel de la superficie en la dirección del vector gradiente de esta superficie, pues este alfa está íntimamente ligado en cómo se transforma este punto de diseño en los efectos de las acciones de diseño o de comprobación, como prefiere decir Peter, para lo que aquí nos reúne, y tanto para las solicitaciones o efectos de las acciones como para la resistencia. Estos valores son alfa sue r beta y menos alfa sue beta, donde los valores de alfa están dados aquí, y salen por geometría. No hace falta ni tan siquiera echar cuentas desde el punto de vista de la estadística, teniendo en cuenta que es normal. Salen, si tenemos en cuenta que esta es la línea de nivel de una función de densidad normal, pero saldrían también por pura geometría analítica. No haría falta estadística que valiera aquí. Por eso le llaman el método de los dos momentos en los códigos. No le llaman el método de los dos momentos y de la distribución normal. No hace falta echar mano de ella. Se podría obtener todo por criterios puramente geométricos. De hecho, aquí no hay nada más que geometría. Tangente de ángulos, cosenos de ángulos, cosenos directores, vectores gradientes. ¿No recuerda todo esto? A la álgebra lineal o a la teoría de espacios vectoriales. Y, de hecho, se puede obtener así. Pues bien, aquí están todos. A resaltar que si yo quiero ver en este gráfico la probabilidad de fallo, como el punto de máximo descenso de la seguridad es este, yo tengo que proyectar sobre un eje paralelo a este la sección que daría aquí, la campana de Gauss, pero como todas ellas tienen la misma forma, por ser todas a escala unitaria, la probabilidad de fallo aquí está marcada por esta zona sombreada que veis aquí. En cambio, al proyectar el punto de diseño sobre la función de densidad de la resistencia tipificada o de las acciones tipificadas, lo que obtengo como área sombreada de la figura no es la probabilidad de fallo, sino es la probabilidad de que la resistencia sea menor que la resistencia de diseño en un caso, o la probabilidad de que las solicitaciones…, perdonad que diga solicitaciones, que es más corto que decir efectos de las acciones, pero bueno, es lo mismo. O la probabilidad de que las solicitaciones superen a la solicitación de diseño. Estas colas de probabilidad, de las cuales no habla casi nadie, son esenciales para calcular los coeficientes de seguridad de una manera aproximada y muy útil. Y casi nadie se fija en ellas. Todo el mundo se fija en esta, en la probabilidad de fallo, pero nadie se fija en estas otras dos de acá. Veremos que tienen su interés después. Aquí están las fórmulas. Aquí es la constatación de que todo se puede hacer por geometría, por un problema de máximos y mínimos. Yo puedo calcular el índice de fiabilidad, la probabilidad de fallo y todo simplemente tratando de minimizar la distancia entre un punto y una recta. ¿De acuerdo? Esta es la función que minimizo, sujeto a una restricción. Me sale una ecuación lagrangiana si quiero calcularla por los multiplicadores de Lagrange y esta es la solución. Como veis, la resistencia de comprobación o de diseño, en mi caso, y las solicitaciones de diseño dependen de estos factores de sensibilidad, de los que hablaba Peter y hablo yo, y el índice de fiabilidad y, naturalmente, de los dos únicos parámetros que estamos utilizando para caracterizar cada una de las representaciones. Bueno, pues hemos dado entrada a los conceptos más básicos de fiabilidad. Quería deciros, voy a volver al anterior, que este mismo gráfico se puede generalizar sin problema para un número de dimensiones mayor. Si yo, en lugar de hablar de una función de resistencia solo, de una resistencia y de una solicitación, la resistencia es, en realidad, una función de las dimensiones de una sección, de la resistencia de los materiales, etcétera, de una ecuación de estado, de muchas cosas, todo esto seguiría siendo válido. La tipificación, etcétera. Lo que pasa es que estaríamos hablando ya de hiperesferas, de hiperplanos o de hipersuperficies, en lugar de hablar de una línea recta, de circunferencias y demás. Pero los conceptos que dan lugar al índice de fiabilidad se mantienen. El índice de fiabilidad seguiría siendo la distancia mínima entre el punto central, se llama punto central a este, donde están las medias de todas las distribuciones, y el hiperplano que define la ecuación de estado límite o la situación estricta de seguridad. En el eurocódigo ya, la resistencia y los efectos de las acciones es demasiado generalista, tenemos que descender. Entonces, normalmente descendemos hablando ya de las variables básicas que conforman la seguridad de una estructura. Una de las más importantes del lado de la resistencia es cualquier propiedad del material, sea la resistencia a compresión, por ejemplo, de un hormigón, la resistencia a tracción de un acero, la resistencia a tracción de un hormigón, el módulo de elasticidad. Hay una serie de propiedades de los materiales. Son variables básicas, claras y evidentes en cualquier estado límite o en tanto de servicio como último que vayamos a comprobar. Los cuantiles notables en las variables de las propiedades de los materiales son normalmente los dos que hemos dicho antes. El de diseño intenta ser una réplica de ese punto M, de ese punto de comprobación o de diseño que hemos dicho antes. Intenta ser una réplica, no estamos diciendo que lo vaya a calzar. El característico es el valor representativo de la variable que considere que me dice el código que tengo que utilizar en la verificación de los estados límites. Cuanto más me haya acercado y más sensatos hayan sido las personas que hayan definido estos valores característicos en los códigos, de manera que me acerque más al valor de diseño que habéis visto en los gráficos anteriores, mejor será la calibración, más invariante será el módulo, el índice de fiabilidad y los factores parciales que calibre tendrán más estabilidad. Es muy importante tratar de acercarse lo más que se pueda con los valores característicos a los veladores de diseño. Los valores característicos también sirven para otras cosas, para controlar, etcétera. Por tanto, ahí hay un compromiso que siempre me tengo que quedar en una situación que sea aceptable para todas las funciones que tiene que cumplir un valor característico, entre ellas la más importante, la que estamos viendo aquí. En los eurocódigos y en las evaluaciones probabilísticas que ha dicho Peter, normalmente las propiedades de los materiales se modelizan a través de o la normal, o la lognormal o una distribución de Weibull. Estas son los tres tipos de distribuciones ordinarias que se utilizan. Y aquí viene una representación. Yo las pongo asimétricas. Normalmente estas distribuciones no son simétricas, por eso Adrede no está pintada una campana de Gauss a mano o simétrica. Es asimétrica. Y resalto las dos probabilidades que surgen. La probabilidad, el área sombrada que queda a través del valor característico no es como la gente piensa el 5%. Dicen los códigos. Se define el valor característico, ¿de acuerdo? Como el valor que deja una cola de probabilidad del 5% a la izquierda. Sin embargo, a continuación, el mismo código dice, se utilizará como valor característico para calcular la estructura a lo del mismo. Por ejemplo, 25 MP. Ahí hay una duplicación de conceptos. No puede ser una cosa y la otra a la vez. Si se utiliza un valor nominal, la probabilidad que queda a la izquierda de ese valor nominal no es el 5% generalmente. Por ejemplo, el 5% estarían rechazando las producciones de los fabricantes semana sí, semana también. Y esto es importante, porque como luego veréis en la calibración de los códigos, lo que se tiene en cuenta a la izquierda de X sub K no es el 0,05, sino otro valor que habrá dado la investigación de los hormigones que se producen en España, en Suecia, en Dinamarca o donde sea. ¿De acuerdo? Esto es importante. Es bien cierto que si yo estoy haciendo una experimentación porque quiero hacer una reevaluación de estructuras, el código a mí me permite también que estime un valor característico que sí que en ese caso debe ser el 5%. Estoy utilizando una opción que me da el eurocódigo o cualquier código que no es la que normalmente se ha utilizado a la hora de calcular los coeficientes de seguridad que veis en ese eurocódigo. Ahí se ha utilizado otro valor diferente y eso da lugar a muchas inconsistencias que luego resaltaré. Lo mismo pasa a... ¿Veis? Aquí vamos a ver otra cosa que tiene una aplicación importantísima en este curso. Normalmente la resistencia X, cuando la he visto en el gráfico anterior, vamos a hablar de la resistencia por centrar en una propiedad. Esta resistencia, cuando damos el valor característico y lo damos de esta manera nominal, está referida a los valores de control de calidad que yo hago a pie de obra para medir esa resistencia. No está referida a la resistencia real que tiene el hormigón en el forjado o en los pilares o en un puente o en un túnel. Porque entre ese punto donde yo he medido la propiedad y el punto donde la manifiesta, ha habido después muchas operaciones. El movimiento del hormigón, curado, etc. Muchas cosas. Tiempo. Todas las cosas hacen que esta variable X, que es una propiedad referida a un método de ensayo, a la hora de tenerla en cuenta en fiabilidad estructural, la tengo que tener en cuenta tal como se manifiesta en la estructura, no como se ha medido en el ensayo. Por eso necesito un factor de conversión. Este factor de conversión lo necesito también en otros casos. Yo estoy utilizando un método de presotación para medir la resistencia a tracción de un hormigón. Cuando sé que luego o después, en cambio, la que me va a interesar en el estado límite es la resistencia a tracción pura, pues tendré que tener un mecanismo de cambio de una a otra. No me valdrá dar una por otra porque además se diferencian de forma notable, una y otra. Yo necesito un factor de conversión, que es de carácter aleatorio porque tiene en cuenta incertidumbre. Necesito un factor de conversión, fusionarlo con la variable tal como se define a pie de obra, para obtener por producto la manifestación de esa misma variable en la estructura. Y este factor de conversión, al ser una variable aleatoria, también tiene su media, su valor de cálculo y su valor característico. El valor característico es 1 por definición, porque no queremos que nos aparezca esa variable básica en las ecuaciones de los estados de límite. Queremos que desaparezca. Queremos hablar solo de la resistencia nominal, 25 de la pasta de 30. Entonces, por definición, pero eso no importa, eso no importa, que fijemos el valor característico de un valor de conversión, porque lo importante va a ser después el valor de cálculo y el valor medio, que son los que van a afectar a la variable aleatoria tal como se ha medido y controlado a pie de obra, para dar después los resultados de la misma en obra. Como son variables que están acopladas y el eurocódigo y cualquier persona sensata las acopla siempre. Aparece uno y el otro al lado. Y, además, en forma multiplicativa. Esto de que aparezcan en forma multiplicativa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes. Que si esto es una distribución normal y esta fuera una distribución normal, su producto no sería una distribución normal. ¿Cuánto? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Madre mía. Ventajas. Que si esto es una distribución normal y esta es una distribución normal, esta es una distribución normal. Por tanto, nos están poniendo, perdonad, a huevo, disculpadme esta expresión, que trabajemos con distribuciones normales para caracterizar las propiedades de los materiales. Lo cual no es solo una comodidad de cálculo. No es solo una comodidad de cálculo. Es también el hecho de un ajuste que se ha hecho a las distribuciones conocidas y que la hipótesis de que las propiedades de los materiales normalmente son los normales, pues es bastante... ¿Me vais a permitir? Me dice... ¿Diez minutos? Me tengo que colocar ahí al frente y ver todas estas cosas un poco más deprisa, sobre todo con una hoja de cálculo que tengo preparada. Bueno, voy a ir ahora ya muy rápido. El eurocódigo define mal. Este gráfico no lo entiende el eurocódigo, porque el eurocódigo define la resistencia de cálculo de la variable multiplicando la característica por el factor de conversión. Pero no estamos diciendo que son dos cosas diferentes. Por un lado, la variable medida a pie de obra. Por otro lado, un factor de conversión. Y por otro lado, la variable que sea la propiedad medida en obra. Pues hombre, los valores de X sub D y X sub K serán lógicos en el primer gráfico y los valores de Y sub D y Y sub K serán lógicos en el segundo. Pues no. Para el eurocódigo cuando habla de X sub K no habla de éste. Habla de éste. El de abajo. Es decir, ahora ya voy aquí. Para el eurocódigo X sub K es el valor nominal 25 megapascales o 30. Y en cambio el valor de cálculo no es 25 o 30. Es lo que sea, pero referido al hormigón puesto en obra. No al hormigón controlado abajo. Esto es un defecto importante de formulación. No importa, porque sabiéndolo no pasa nada y actúas consecuentemente. Pero hay que tener cuidado con eso. Aquí tendríamos los cuantiles normales de una acción. Están a la derecha por lógica. Para las acciones y luego los modelos de las mismas se utilizan la normal, sobre todo para las cargas permanentes. Y la de Gumbel y valores extremos para las cargas variables y las cargas climáticas, viento, etc. De nuevo hablamos de valores característicos. Vamos a… Como no me da tiempo. Lo que sí quiero decir es que el eurocódigo permite una simplificación de las… Para calcular la resistencia de manera de diseño de la estructura, en la cual va globalizando todos los factores de seguridad en uno solo y lo afecta a cada una de las resistencias características de las diferentes propiedades de los materiales que puedan participar en un estado límite. Y esto da lugar a que si se acepta esta simplificación del eurocódigo, que no siempre se puede aceptar, si se acepta todo esto es equivalente a considerar que el coeficiente de seguridad que afecta a un material por simplificación y que engloba a todos los demás es el producto del coeficiente de seguridad de la variable aleatoria e incertidumbre de los modelos de cálculo, del coeficiente de conversión, de la propia propiedad del material y de las propiedades geométricas. Esta factorización de los coeficientes de seguridad la ha utilizado quien nos habla para proponer un método de calibración aproximado de coeficientes de seguridad basado en esta factorización y en la experimentación. Bueno, como vida de servicio, aquí tenéis una tabla que da valores indicativos del eurocódigo y del código modelo en relación con las vidas de, valores indicativos de la vida de servicio que debe especificarse o que se recomienda especificar. Había que distinguir entre vida de servicio especificada, vida de servicio real, vida de servicio requerida por el usuario. Hay varias vidas de servicio residual en la revaloración de estructura y especificada. Una tiene su lógica dentro de su distribución. Para obras nuevas, estas son las indicaciones de vidas de servicio. También recomienda el eurocódigo estos niveles de los indicadores de fiabilidad. Estos indicadores de fiabilidad para 50 años, que es la vía de servicio para las edificaciones normales, o para un año que también tiene su interés, porque luego tenemos después que los cálculos se tienen que hacer con los indicadores de fiabilidad que corresponden a periodos de un año por una serie de cosas que intentaremos ver después en el término. Estos son los valores que se han tomado en los eurocódigos para calibrar los coeficientes de seguridad que tenéis allí. Un beta de 1,50 para los estados límites de servicio, de 3,1 en fatiga y de 3,8 en el caso de verificación de los estados límites últimos, y un periodo de referencia de 50 años. Si tenemos periodos de referencia diferentes o clases de consecuencias, hay luego después posibilidades de diferenciar la fiabilidad. Estos valores no son fijos. Pueden cambiarse, lo mismo que también pueden cambiarse los coeficientes parciales de seguridad. De hecho, en la revaluación de estructuras asistentes, ha dicho Péter que lo que estamos tratando es de buscar otros factores parciales de seguridad. Pero a pesar de eso, dada la voz que yo tengo, seguro que se ha escuchado aunque estuviese de… Ah, que hable ahora más bajo yo. Que se escuchaba más bajo. Fijaros lo que señalo aquí. Si los índices de fiabilidad requeridos son otros, y puede ser que lo sean en la revaluación de estructuras asistentes, etcétera. El método de los coeficientes parciales es aún aplicable, pero con otros coeficientes parciales diferentes de los establecidos en el Eurocodio 2. Entonces, yo quiero utilizar, calcular con otro índice de fiabilidad o con otro periodo de referencia, como voy a ver aquí, estas son las fórmulas que permiten ligar el índice de fiabilidad a un año, a n años, a un periodo beta sub n de n años. Entonces, sí, cosa importante, se puede admitir la independencia entre los máximos de las solicitaciones, de las acciones, en periodo anual a lo largo de todo un periodo de referencia. Si no se da esta independencia no se podría aplicar esta fórmula, pero normalmente se aplica porque está del lado de la seguridad. Si hubiera una covarianza generalmente de tipo positivo, como se da en la resistencia, antes habéis visto que Peter dibujaba una línea que reflejaba la evolución de la resistencia en un gráfico por una evolución que parecía un diagrama de bolsa de los efectos de las acciones y la resistencia la ponía por una variabilidad determinista, prácticamente una curva suave. Ahí no solo no se da independencia en la resistencia de un año a otro, sino que se da una covarianza, una correlación casi perfecta, lo cual implicaría que no sería del todo correcto utilizar esta fórmula para transformar los índices de fiabilidad o las probabilidades de fallo, porque no se darían. Esta tabla permite que sepáis que si se elige un periodo de…, si se elige 3,8 como indicador de fiabilidad, pues con 50 años el índice de fiabilidad anual con el cual deberían hacerse los cálculos, si las distribuciones de las solicitaciones están ajustadas a los máximos anuales, sería de 4,7. Fijaos aquí una reflexión importante es que incluso para 200 años de vida, de servicio de una estructura, el índice de fiabilidad anual con que debería calcularse para obtener una probabilidad de fallo igual o una índice de fiabilidad de 3,8 es solo de 5, y normalmente 5 es un valor relativamente próximo al 4,70. Quiere decir que con poco esfuerzo respecto de los factores de seguridad que tenemos actualmente en los códigos, podemos recalcular con factores de seguridad solo un poquito mayores las mismas edificaciones para periodos de duración de 100 años o de 200 años. Muy importante aquí es el tema de la durabilidad, que requiere un estudio especial porque precisamente esto supone que se mantiene de forma razonable las prestaciones de las estructuras de una manera…, se mantienen razonables, cosa que ya hemos visto que se ha mencionado que no siempre es cierto. En lugar del sesgo, yo utilizo como parámetro indicador el contrario al sesgo. O sea, Peter ha hablado del sesgo, el sesgo para él sería la media de una variable partido por su valor característico, yo utilizo el parámetro contrario, porque he visto que ese parámetro es muy útil. El sesgo igual, una cosa y la inversa funcionan igual. Lo digo por si acaso no os leéis ambos, el sesgo es diferente. Con el sesgo, con el coeficiente de variación y con…, se es capaz de calibrar los coeficientes de seguridad. Voy a pasar rápidamente para que veáis cómo se manifiesta en esto, cómo entro yo ahora. Botón derecho, quiero ver el Estel que tenía preparado. Ah, es verdad, me lo has dicho antes, Peter, y no me he dado cuenta. Disculpadme que…, ahora, ya del Estel está aquí. Tengo que cerrar. Mirad, aquí está modelizado un cálculo probabilista de orden 2, es decir, basado básicamente en las distribuciones log normales y normales y solamente con los parámetros. Coeficiente de variación, el lambda que he dicho yo, el lambda que es el inverso del sesgo. Entonces, caracterizando estas propiedades, tenemos aquí…, y esto lo va a acompañar igual a la presentación, tenemos aquí la posibilidad de calcular…, a ver, es que está una escala que tengo que aminorarla. Un momento, disculpadme, es un momento. Tenemos aquí la probabilidad de calcular el índice de fiabilidad para estos valores, ¿de acuerdo?, para un estado límite que es muy parecido al modelo básico, pero que ha sido utilizado por Oslum para comprobar los coeficientes de seguridad de los eurocódigos a finales de los 90, que prácticamente no han variado. Luego, este tiene un esquema. Entonces, aquí podemos ver cómo, cambiando cada una de estas cosas, cambia el índice de fiabilidad. Fijaros aquí, si yo aplico los coeficientes de seguridad del eurocódigo y un coeficiente de 1,50 para los materiales, para estos coeficientes de variación y estos factores lambda, pues tengo estos indicadores de fiabilidad. Al contrario, si doy un indicador de fiabilidad, puedo obtener el factor de seguridad que corresponde a este caso. Tengo un tema que también os va a gustar, que es basado en esa factorización que me habéis visto, que sugiere el eurocódigo y que el eurocódigo permite, la forma de calcular coeficientes, factores gamma, conservadores además, teniendo en cuenta solamente una serie de indicadores simplificadas y del lado de la seguridad, que da el eurocódigo en relación con los factores de sensibilidad de las variables. Tomando, yo llamo variable determinante o dominante, es lo mismo, pero se hace un recorrido de las variables dominantes con sus factores de sensibilidad, que permite el eurocódigo y se da y se llega a la evaluación de un coeficiente de seguridad. En este caso, el coeficiente de seguridad es este, 1,39,58. Lo podréis utilizar, está explicado en las fichas, no tengo tiempo para utilizarlo, pero somos capaces, a través de la experimentación, de calcular coeficientes de seguridad de esta manera aditiva, de forma sencilla. Tanto en este gráfico, yo, por ejemplo, la propuesta que hicimos en el curso CENCO del año 2007 y que se aprobó en la instrucción española para adoptar los coeficientes de seguridad, en el caso de hormigón prefabricado, está aquí. Está basada en una calibración de coeficientes de seguridad que yo hice aquí, basado en una serie de modelos simplificados, como os he dicho, y que luego llegamos al 1,35 que se dio. Tanto ese caso como el del hormigón ordinario, como la factorización de la que os he hablado, pues la tenéis aquí para que la podáis comprobar. Voy a terminar simplemente…, voy a dejar dos minutos para decir algo que es sustancial para vosotros. Dos minutos. Ya tenéis…, a ver si soy capaz de ponerme otra vez en la presentación. Esta no es. Es la presentación en PDF. La he cerrado. Solo dos minutos para hablar del último punto, que es la actualización bayesiana, de nada más, porque es básica para vosotros. Bueno, vamos a ver. Estamos en la noventa y cinco y final. Esta parte de fiabilidad y experimentación es la que os he explicado. Yo lo hago con unos…, por cierto, los factores que da el eurocódigo y la norma ISO no están del todo ajustados a la teoría bayesiana. Posiblemente se deba a que admiten como hipótesis de que la desviación típica es el parámetro, mientras que nosotros estamos hablando de coeficiente de variación. Cambiar de desviación típica a coeficiente de variación es importante. La fiabilidad gana mucho cuando se utiliza el enfoque bayesiano y es absolutamente necesario en la evaluación de estructuras existentes. Aunque pone aquí enfoque subjetivista, no es enfoque subjetivista. Ya he hablado de ello. Es enfoque del juicio técnico razonable de expertos. Y si no, si una persona es muy experta en una técnica y no tiene suficientes conocimientos de estadística, debe utilizar el procedimiento que en los libros bayesianos se dice prior elicitation. Es decir, echa mano de un estadístico que sepa que te va a sonsacar y te va a extraer la información que tú tienes dentro de tu cabeza y va a modelar una distribución prior subjetiva razonable para el problema que estés teniendo en cuenta. Lo importante de la estadística bayesiana es que invierte las hipótesis y los datos. La estadística bayesiana permite evaluar la probabilidad de las causas a través de los efectos que manifiestan y no lo contrario. Para un médico, por ejemplo, esto es fenomenal. Yo voy a ver si este paciente qué probabilidad tiene de que tenga cáncer puesto que manifiesta fiebre al 38,7%. Los médicos utilizan la estadística bayesiana. Esto es lo que queremos utilizar aquí también. Evaluar las causas en función de los datos, de la información, de los efectos. Esta inversión es clave. Ya está. Yo creo que he dicho, muy importante he dicho yo, queremos evaluar las causas o las hipótesis en relación con los datos. Esta evaluación, naturalmente, se agarra en la estadística clásica, pero utiliza como elemento diferencial el juicio independiente, tiene que ser a priori independiente, técnico, sobre los parámetros de las distribuciones. Esto da lugar a que pueda hablar, a que al evaluar las causas y los efectos de manera parecida porque los invierto, ahora los datos y las hipótesis son los parámetros y los datos son los valores. Son intercambiables. Si son intercambiables, también serán intercambiables en su naturaleza. Los parámetros se pueden tratar como variables aleatorias. Y este tratamiento de los parámetros como variables aleatorias me da un juego fundamental. Este juego es el de actualizar la información sobre esos parámetros, que nos va a hablar luego después Carlos sobre esa cuestión, en base a una mecánica bayesiana que se arbitra en una serie de fórmulas y en una serie de métodos. Como no tengo tiempo, me voy a quedar simplemente ahí, en este gráfico. Pero esta evaluación bayesiana permite además que sea secuencial, lo que en fiabilidad estructural se llama hacer un análisis preposterior. Es decir, yo puedo graduarla y modelarla para ir actualizando mi información por fases y al finalizar de cada fase decidir si voy a la siguiente fase para obtener más información o me quedo porque en función de lo que voy a conseguir de la siguiente fase ya estoy satisfecho con la información mantenida. Esta evaluación por fases optimiza los procedimientos, les da mucho mayor interés y estaría centrada aquí, a través de unas inspecciones preliminares, que esas siempre son necesarias, y de un análisis de la documentación. Esta otra sería circular, la de la investigación suplementaria, el refinamiento de los modelos para hacer los cálculos de fiabilidad más precisos, los análisis refinados de los estados límites y de las variables básicas y el cálculo de la probabilidad de fallo en el periodo de servicio residual y la toma de decisiones, esto es un círculo que yo voy renovando cada vez que quiero actualizar la información. Con esto se puede estimar mucho mejor la probabilidad de fallo y tomar decisiones mucho más adecuadas. No he dado ni la décima parte de lo que tenéis en las fichas. Espero que las fichas, que son 143 y habréis puesto 20, os den más información y siempre estaré a vuestra disposición para lo que queráis, si queréis ampliar esas fichas. Muchas gracias. Muchas gracias.